de la mañana con treinta y ocho minutos, continuamos con más nuestro próximo invitado, se encuentra con nosotros en el estudio, el doctor William López, y vamos a platicar hoy gracias al doctor, sobre los daños a los bienes públicos que se registraron durante las movilizaciones indígenas, ¿cuáles son las connotaciones que tienen? Hubieron daños públicos y daños privados, pero en el ámbito público, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Qué repercusiones se alcanza? Hubieron algunos detenidos, por ejemplo, por lo sucedido en la Contraloría General del Estado, ¿qué implica? ¿Cuáles son las sanciones? Y ahora el Estado, ¿cuáles son las medidas que adopta? Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, un saludo a la teleaudiencia de Saracay Noticias. Bueno, es importante resaltar lo siguiente, el Estado ecuatoriano y todos los ciudadanos tenemos el deber de aprender a diferenciar entre el derecho a movilizarse, es decir, el derecho a la resistencia, y los actos delincuenciales o vandálicos que fueron de conocimiento público en estas movilizaciones. Son dos cosas absolutamente distintas que deben tener enfoques distintos y por lo tanto connotaciones jurídicas también diferentes. Ahora, en la Constitución me dice que yo tengo derecho a poder expresarme, ¿hasta qué medida? Porque hubieron situaciones y situaciones, por ejemplo, en Santo Domingo, una manifestación que cierra una vía, ¿eso se puede hacer? Bueno, el derecho a la resistencia es de entenderlo siempre objetivamente, será tal mientras no se atente contra el derecho de los demás. Porque el momento que nosotros vulneramos el derecho de los demás ciudadanos, entramos ya en otro campo que obviamente puede incurrir inclusive en el cometimiento de varios delitos. Ahora, si no se procedía de cierta manera, si no hubiesen llegado a los límites lastimosamente que llegaron, si hubiese tenido la respuesta por parte del gobierno nacional, es decir, a veces hay que elevar el nivel de exigencia para que se voltee a ver las necesidades y las exigencias. Bueno, pero las exigencias son una cosa. Aspecto muy diferente es que existan personas que pretendan aprovecharse de la movilización social, del reclamo social, para delinquir, para incitar a cometer delitos. Y es ahí donde el Estado debe mostrar su fortaleza y debe caerles con todo el peso y el rigor de la ley. Lo que sucedió en la Contraloría General del Estado, doctor, nunca antes una movilización atenta específicamente con una institución de esta envergadura que lo que tiene son documentación de procesos. Bueno, el atentado contra la Contraloría no podemos inmiscuirlo en el campo de lo normal y racional. Ese es un acto delictivo que debe ser perseguido y sancionado por el Estado. Déjeme decirle que aquí la Fiscalía General del Estado y los jueces que están conociendo estas causas tienen un deber primordial con los ciudadanos ecuatorianos, que es no solamente el de llevar a la cárcel a las personas responsables de estos hechos, sino que además, desde el inicio del proceso penal, deberían, a mi criterio, ordenar medidas cautelares reales en contra de estas personas, no sólo personales. Cuando se dice esas medidas cautelares a que se refiere, por ejemplo, ya se tomaba algunas personas detenidas y decía, este porcentaje es prisión preventiva, el otro porcentaje de personas tiene que presentarse cada cierto tiempo. En el tema, por ejemplo, de teleamazonas, de la agresión que se dio, de igual manera el abogado salía a los medios de comunicación y decía, nos dieron únicamente la necesidad de presentarse ciertos días a la semana y la población dice, pero había por demás pruebas, habían videos, se ve básicamente lo que sucedió y se dan ese tipo, se adoptan ese tipo de medidas. ¿Es suficiente o es la prisión la que debería primar en estas circunstancias? Bueno, yo hablaba de que aparte de las medidas cautelares personales, como la prisión preventiva, se deben dictar medidas cautelares reales, es decir, aquellas que afectan a los bienes o al patrimonio de las personas que están siendo procesadas, como son la retención de dineros, el secuestro de bienes muebles, la prohibición de enajenar de bienes inmuebles e inclusive el Código Orgánico Integral Penal faculta la incautación. Cualquiera de esas medidas debe solicitar la fiscalía y los jueces ordenarlas. Aquí se debe sentar un precedente para que estos hechos bochornosos no vuelvan a suceder. Es decir, que se aprieta a diferenciar los actos delincuenciales de la movilización social. Sin lugar a dudas, es decir, aquí lo que se tiene que decir, usted hizo un daño, está detenido, pero tiene que pagar por los daños que usted ocasionó. Eso es definitivo. Recordemos que los edificios de las instituciones públicas no pertenecen necesariamente a esa institución. Ese es un patrimonio de todos los ecuatorianos. Los daños que se causaron en la capital de la República son realmente lamentables. Y alguien tiene que asumir de dónde van a salir los recursos necesarios para poderla poner al mismo nivel que estaba antes de todas estas manifestaciones. ¿De dónde deben venir los recursos? Es decir, estamos peor de cómo se inició, porque antes no se tenía también esa cuenta pendiente de arreglar lo que se desarrolló estos días. Eso es definitivo. Y aquellos que causaron son los llamados a pagar las consecuencias. Recuerde usted que hay inclusive algunos políticos que se encuentran detenidos. A mí me parece correcto, porque no puede ser posible que algunos personajes nefastos en la historia del Ecuador pretendan aprovecharse de las movilizaciones para incitar a cometer delitos. Ahora, muchos escribieron en sus cuentas personales de Facebook y de Twitter alentando de un lado y del otro. Y lo que hemos visto ahora es una vez terminada las movilizaciones y llegando a esos acuerdos entre el gobierno nacional y la dirigencia indígena, que se toma detenidos a estos líderes cercanos al expresidente Rafael Correa. ¿Esto también tiene que ver con retaliaciones políticas? Bueno, las investigaciones que se realicen por parte de las autoridades, llámese la Fiscalía General del Estado, la Policía Judicial, tienen que ser siempre objetivas. Mientras exista objetividad, personalmente las voy a respaldar. Yo no soy amigo de que se hagan procesos penales por resentimientos o por venganzas personales. Eso siempre será detestable. Ahora, por un lado, nosotros vemos a personas que las tomaron detenidas porque dañaron físicamente una contraloría. Y por otro lado, vemos a una prefecta de Pichincha que está siendo retenida por publicar cosas en redes sociales. ¿Cómo leer allí? Bueno, pero tome en cuenta usted que las declaraciones que realizaba la prefecta de Pichincha son lamentables, por decirlo menos, proviniendo de una autoridad pública. Eso es, debemos rechazar. La autoridad debe dar ejemplo de respeto. Es más, su mensaje siempre debe ser pacificador, no alentando a que se cometan hechos contra la ley. ¿Qué tiempo puede estar una persona detenida? En el caso, por ejemplo, de estas detenciones políticas que se han dado, ¿cuánto tiempo para investigación y determinar la responsabilidad o culpabilidad para seguir el siguiente proceso? Bueno, la prisión preventiva tiene como uno de sus caracteres fundamentales la temporalidad. Es decir, no es una medida definitiva, puede ser revisada en cualquier tiempo. En todo caso, corresponde a las autoridades establecer si esa medida es estrictamente necesaria para garantizar que esa persona se presente a responder en un posible juicio. Doctor, desde su punto de vista, se está con lo correctamente desde la parte legal, luego de las manifestaciones y luego de haber conocido de estas personas que se las identifica, que se las sigue identificando. ¿Es correcta la manera que hemos estado actuando? Hay que ir más allá. Usted ha citado que tiene que ser los pagos económicos también, pero de lo que se está viendo, ¿debemos estar tranquilos los ecuatorianos o debemos exigir más por parte de la justicia? Bueno, la justicia espero que no nos quede debiendo como siempre. Yo estoy de acuerdo con los jueces que han dictado la presión preventiva, por ejemplo, porque generalmente a los políticos que intervienen en estos actos siempre se los premia con medidas alternativas y a veces se les facilita el camino para que huyan. Recordemos que en el Ecuador los causantes de la debacle económica nacional están en otros países. Entonces es correcto que alguna vez se les ponga mano dura para que respondan. Y en todo caso estaremos a la expectativa de lo que sucede en esta negociación que tiene el gobierno nacional y en sus aportes de construcción en conjunto con la dirigencia indígena y algunas organizaciones sociales, algunas medidas económicas que tiene que afrontar el país. Doctor, queremos agradecerles esta mañana por habernos acompañado. Muchas gracias, buenos días. El doctor William López analiza jurídico de este medio de comunicación a propósito de las medidas que se toman contra las personas que afectaron a bienes públicos en las manifestaciones de estos 12 días que nos terminaron afectando a todos los ecuatorianos. Estamos desviendo nuestro espacio de noticias. Queremos agradecerles su cantil y sintonía e invitarles a quedarse con nosotros. Ya viene la revista Hola Familia, sigue usted con la programación de Saracay Televisión. Ya vienen los deportes.